Juntos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Muchísima gente viendo Economía Política. Gracias por acompañarnos. Primeros en Twitter en Argentina, terceros en el mundo. A ver, nosotros no solemos meternos en estos temas, salvo que haya una responsabilidad política. Salvo que haya una responsabilidad política. Hubo una fiesta, no se suponía que iba a haber 10.000 personas, hubo 21.000 personas, murieron 5 chicos por consumo de una droga que te mata. Hay otros chicos que están internados graves. Cuando vos organizás una mega fiesta de estas, necesitás una habilitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como si hicieras un gran recital, cosas por el estilo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te pide una serie de requisitos, exigentes obviamente, y vos tenés que presentarlos un tiempo antes toda la papelería. Acá está, mire, tenemos dos ambulancias, tenemos tantos matafuegos, tenemos tantas puertas de emergencia, tenemos tanta agua disponible por si estos chicos que consumen droga y necesitan ingerir agua. Está, todas las cosas, cómo son las estructuras, cómo está montado el escenario, si es seguro o se va a caer encima. Todas esas cosas te las van pidiendo. Vos tenés que entregarla cuatro días antes, después va al gobierno, inspecciona si es cierto eso que vos le dijiste, y si es cierto, te lo habilita. Lo primero que te vamos a decir es que estamos prácticamente seguros, estamos prácticamente seguros de que esa inspección no se realizó. ¿Por qué digo prácticamente seguros? Porque cuatro horas antes, el local está habilitado de las nueve de la noche. A las cinco de la tarde no había sido inspeccionado. Dos fuentes medidas, eso lo tenemos en el expediente, eso lo tenemos en el expediente y te lo vamos a mostrar. Dos fuentes me dicen que la inspección no se realizó. Es decir, todo lo que se hace para organizar una mega fiesta, los trámites se hicieron de manera irregular. Pero lo principal que es, voy a ir a inspeccionar, a ver cómo están las puertas de emergencia, los matafuegos, si hay agua para los chicos, si están las ambulancias, cómo está todo, eso no se hizo. Eso no se hizo. Mirá, vamos a ir despacito para explicarte, porque esto es una responsabilidad tan grande del gobierno de la ciudad que vamos a verla juntos en detalles para que veas qué cosas hizo mal, qué cosas directamente no hizo el gobierno de la ciudad. Y se desentendió de esa mega fiesta que en principio iba a ser para 11.000 personas y terminó en 21.000 personas, más de lo que van a un estadio de fútbol en una fiesta para bailar. Vamos a ver la normativa de cómo se habilita una fiesta de estas. El artículo 5 de la normativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires te dice que, otorgado el registro del proyecto de permiso, la parte requiriente deberá formalizar la solicitud definitiva del permiso, especial para la realización del evento. A tal fin se adjuntará la siguiente documentación. Y ahí te va diciendo qué cosas tenés que llevar. Todos los elementos que vos vas a llevarle al gobierno de la ciudad para que te habilite, el gobierno de la ciudad los recibe, lee toda la documentación que vos le llevaste, ve si está en orden, ve si son suficientes las cosas que vos estás ofreciendo y si están como deben estar. Y después va y te hace una inspección a ver si es cierto lo que vos le declaraste que va a haber. Eso dice la normativa. Después vamos a ver el artículo 6, el artículo 6 de la normativa dice, se establece un plazo de 10 días corridos como mínimo a la fecha de realización del evento programado para la presentación de la solicitud de permiso especial señalada en el artículo 5 de la presente y de 4 días, atención a esto, atención a esto, y de 4 días hábiles para la agregación de la totalidad de la documentación requerida al efecto. ¿Por qué es importante y te marco lo de los 4 días antes? Porque se pide 4 días antes para tener tiempo de evaluar toda la documentación, yo traje esto solo, pero es un fajo así, revisarla todo, ver si está en orden y después ir a hacer la inspección. El inciso E, escuchá, vas a ver, el inciso E de la normativa, ¿qué dice? Se establece que en caso de incumplimiento de los plazos señalados, procederá a denegar la solicitud de permiso especial del evento y a la revocatoria del registro del proyecto. Es decir, si vos, si vos no presentaste eso 4 días antes para que el gobierno de la ciudad revise todo lo que vos le llevaste y luego haga la inspección, no hay fiesta, no hay fiesta. Esa fiesta no debió hacerse. El gobierno de la ciudad jamás debió haberle dado la posibilidad de hacerla. ¿Por qué? Porque la presentación de la mayoría de los elementos se hizo el día anterior. Quizá por eso jamás se hizo la inspección, quizá por eso jamás se verificó si había agua o no había agua, si había la suficiente cantidad de ambulancias, si había todo lo que había que hacer. Vamos a ver las presentaciones de la documentación, cuándo se hicieron en realidad. Ahí está, mirá. Si te fijás, abajo donde dice Corrupción Pro está la fecha. 14 de abril, el día antes de la fiesta, dice, en mi carácter de apoderado de la empresa organizadora de eventos de producción SSA, es que vengo a agregar documentación, es que vengo a agregar documentación. Si te fijás a la izquierda, en amarillo, es el sello del gobierno de la ciudad que le pone 14 de abril. ¿Te acordás que la normativa decía cuatro días antes, la documentación, un fárrago así, se llevó un día antes? Esa era causal, decía la normativa, de decirle, no macho, la fiesta no la haces. Porque yo no tengo tiempo de leer todo esto, entonces no te puedo inspeccionar, entonces no sé si vos estás listo para organizar una fiesta de estas, o si no estás poniendo en peligro la vida y la salud de las personas que van a estar en esta fiesta. ¿Sí? Como vos sabrás, la fiesta se hizo igual. Se hizo igual. Primera irregularidad. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas que presentaron. Si es una pavada lo que presentaron en el último momento, o si realmente eran cosas tan importantes como para decir, no, mira, la fiesta no la haces, no solo porque violas la normativa, sino porque esto que me estás trayendo es muy importante y yo no tengo tiempo para evaluarlo, y después inspeccionar. Vamos a ver cuáles son las cosas que se presentaron el día anterior. Mirálo. Certificado de materiales ignífugos. Es decir, 24 horas antes, sin tiempo para revisar la documentación y sin tiempo para realizar la inspección, el gobierno recibe, en vez de rechazar y prohibir la fiesta, tratamiento retardante de llama. Todos los materiales que tienen que ser preparados para que no haya un incendio, para que no se propague un incendio. El 14 de abril también el gobierno de la ciudad recibe el certificado de las estructuras. Es decir, todos los escenarios, todas las cosas que pueden ser peligrosas para la gente, tienen que ser entregadas, verificadas por un arquitecto, y después el gobierno de la ciudad va y fija si es cierto lo que dice el arquitecto. Otra cosa que presentó el 14 de abril es el certificado de electricidad. Bueno, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Digo, la mayoría de los incendios se producen por desperfectos eléctricos y además tenés que tener cosas que luego no se incendien. Dos de las cosas que tienen que ver con un incendio se presentaron tarde. Después vamos a hablar del tema del agua del que tanto se habla. Lo que yo te estoy mostrando es la total irresponsabilidad con la que actúa el gobierno de la ciudad. O sea, que habilitó algo que no podía habilitar. Hay una responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque se presentó tarde y porque las cosas que se presentaron tarde son muy graves. A ver, vamos a ver el dictamen del gerente operativo, que es el paso previo al permiso. El dictamen, ¿qué dice? Escucha esto, por favor. Escucha esto. No obra agregado informe de inspección realizado por personal de Dirección General de Fiscalización y Control. A ver, el dictamen, ¿tenés la hora? ¿Me podés mostrar la hora de ese dictamen? ¿Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. La hora son las 15.03, son las 15.03 del día de la fiesta. A las 15.03 del día de la fiesta no se había realizado la inspección. Ahora, dos fuentes me dicen que en las horas que quedaban, igual hay que hacerla cuatro días antes en la inspección, pero no importa, ponele que la hicieron el mismo día. Dos fuentes me dicen que jamás se realizó. Es decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, seguramente si lo hizo ahí lo debe hacer siempre, no fue a verificar si esos chicos que estaban en la fiesta tenían agua para tomar en el caso de que consumieran drogas, había ambulancias, había matafuegos, estaba todo como para darle cierto nivel mínimo de seguridad. No fue. No fue. No se realizó la inspección. Esto es, y vamos a mostrar otras cosas que para mí también son muy graves, pero quedémonos con este dato impresionante. Digo, a las 3 de la tarde de ese día no se había realizado la inspección. La normativa del gobierno de la ciudad dice que tenés que hacerla cuatro días antes. A las 3 de la tarde de ese día le están diciendo, o sea, el que firma esto, el dictamen, está diciendo, yo no me hago cargo, yo te avisé, si vos le das el permiso igual, dáselo. Yo te estoy avisando que son las 3 de la tarde. Y todavía no se hizo la inspección. Ahora vamos a ver el permiso. El permiso, yo digo, este es el permiso y por esto el tipo hizo la fiesta. En el permiso figuran, entre otras cosas, queda autorizado el expendio de bebidas alcohólicas en todo el país. Dice que siempre y cuando sea fiscalizado, esa fiscalización, esa fiscalización, fíjate que dice la cual será oportunamente fiscalizado en lo que hace higiene y salubridad, por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Esa fiscalización que es la que tiene que ver con la venta, entre otras cosas, de agua. Fíjate que dice botellas de agua por ahí, dice vasos plásticos, botellas de agua plástica, latas, todo de calidad descartable. Y sector BIC, expendio de botellas de vidrio, vasos de vidrio, botellas de aguas y latas. Entonces, eso no fue fiscalizado. Tenés la hora también, ¿no? La hora son las 17 y 24. Es decir, esta fiesta que se habilitó para las 9 de la noche, yo no sé, supongo que los chicos deben haber ido más tarde, pero podías entrar a partir de las 9 de la noche, a las 5 y media de la tarde recién el tipo tuvo el permiso. ¿Cómo fue que organizó todo si no tenía el permiso? No lo sabemos. Nunca se hizo la inspección para revisar si estaba todo lo que tenía entre ellas. En este caso hablamos del agua, que necesitaban agua los chicos para beber en el caso de consumir androga. En otro caso podías haber sido de matafuegos. Nunca se inspeccionó. El permiso se dio a última hora. La fiesta estaba organizada igual con permiso o sin permiso. Digo, lo que uno piensa es, dame el permiso de una vez la fiesta estaba organizada, el tipo se lo da. Y no inspeccionó. Entre las cosas que había que fiscalizar, tenía que ir alguien especialmente para ver el tema de las bebidas. Seguramente sabrán que en esta fiesta de chicos hace falta que haya agua. Consta que no se fiscalizó. Consta que no se fiscalizó. Es enorme la responsabilidad, en este caso, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es muy grande. Tiene muchas explicaciones que dar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no dio ninguna hasta ahora. Digo, mirá, hay un personal de seguridad que tiene que ser presentado también ante el gobierno de la ciudad y decir, mirá, estos son los tipos de seguridad privada, ¿eh? ¿Viste esos tipos grandotes? ¿Sí? Yo te digo quiénes son, porque claro, no puede venir, ¿no? Ese grandote está habilitado por el gobierno de la ciudad para estar ahí. ¿Sí? Le presentan el listado. Está acá. Está acá. Acá están todos los nombres. El día antes. Es decir, tampoco podía hacerse ninguna fiscalización al respecto. El problema acá, el problema acá, no es solo ya en este caso, que se presentó un día antes. El problema es que, ¿viste la persona que dice, yo le di la bolsa con las drogas a gendarmería? El chino, le dicen, le estuvieron diciendo estos días en los medios, se llama Carlos Miguel Nicodema Penicé. Bueno, en este listado no figura. En este listado no figura. Es decir, que entre todas las irregularidades que seguramente se irán conociendo, porque nunca se inspeccionó, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se encargó de esta fiesta, entre las muchas irregularidades está el hecho de que este patovica no figuraba en el listado que se presentó ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se enteró, porque claramente al recibirlo 24 horas antes, ni lo leyó, ni fue a inspeccionar. No se realizó la inspección. El tiempo material que tuvieron simplemente para relevar toda la documentación, que ya te digo, a mí me la trajeron, es un fajo así, no alcanzaba el tiempo material, por eso la normativa dice, me lo tenés que traer cuatro días antes o no haces la fiesta. El gobierno de la ciudad lo recibe un día antes, sabiendo que no tiene tiempo para controlar si hay peligro de un incendio, si los materiales que hay en el local pueden propagar un posible incendio, si tienen agua los chicos para beber en el caso de que hayan consumido alguna droga que les haga imprescindible beber agua, si hay ambulancias para ayudar a los chicos en el caso de que surja un drama como ese, todo eso lo tenían que revisar. Y la normativa dice con lógica que te la tenés que llevar cuatro días antes, el gobierno de la ciudad lo lee durante uno o dos días, va, te inspecciona y entonces haces la fiesta. Esto lo llevaron el día anterior. No sé por qué razón, no sé por qué razón se le otorga el permiso cuatro horas antes, a las 17 y 24, recién te lo mostré, y sin hacer la inspección. El gobierno de la ciudad nunca estuvo ahí para dar el permiso para que te haga esa fiesta en la que murieron cinco pibes. Esto es grave y esto es una responsabilidad política. En un minuto, volvemos, te voy a hablar de uno de los tres candidatos con mejor imagen del país según todos los medios. Después te lo cuento, a ver, ya venía. Mamás, llegó la nueva promo de Pampers. Con solo dos paquetes de cualquier Pampers más 20 pesos, te llevas un juguete chico de regalo. Canjealos en las QLiPF adheridas de todo el país. Pampers, amor, sueños y juegos. Viví tu vida con Omint Boss. La nueva cobertura médica para jóvenes de 18 a 35 años con toda la protección que necesitas. Omint Boss. Viví, nosotros te cuidamos. Mami, necesito el uso. Caro, ¿está lista la camisa? Coiner. Coiner, necesito el Coiner. ¿Qué pasó, Caro? Ay, amor, menos mal que tenemos el Coiner. Sí, claro, pasa todo por el Coiner. Saca mucha más agua y la ropa está siempre lista. El Coiner es el Coiner, poderoso el chiquitín. Pelo seco, un desierto lleno de frizz. El nuevo Pantene Expert Hydra Intensify es un oasis. La hidratación más poderosa de Pantene. Su fórmula provitaminas deja el pelo más suave y más brillante. Frizz de Silebasta. Nuevo Pantene Expert Hydra Intensify. Un oasis de hidratación. Mami, ¿dónde estás? Es hora de comer. Acá estás. Mi gatito adora los sobrecitos whiskas. Sus deliciosos trocitos de carne con salsa son 100% completos y balanceados. ¡Qué rico! 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. Una gaseosa. Muchachos, niña, Pepsi. En Pepsi creemos que romper la rutina está buenísimo. Por eso con la promo Pepsi UEFA Champions League te vamos a sudar a que te sientas un champion de verdad. Chicos, si me disparó la alarma en casa, me parece que es porque dejamos el jacuzzi prendido. Nos da miedito. Nos acompañamos. ¡Pará! No tenés ni media chance de que te pase esto. Pero sí muchas chances de ganar Smart TVs y consolas de juego. Destapá Pepsi y podés ganar camisetas y pelotas oficiales. Smart TVs y consolas de juego y un viaje para vos y un amigo a la final de la UEFA Champions League. Cargá el código que viene debajo de las tapas naranjas en pepsi.com.ar y elegí dónde poner tus chances. Tengo cuatro controles y podemos jugar todos.